La Petición de los Directores de cada colegio, que ya nuestros colegios se van quedando un poco antiguos, va a invertir a corto y medio plazo una importante cantidad de dinero para mejorar y adecuar nuestros colegios e institutos de manera que además de la excelencia educativa que ya tienen, estén en el mejor estado posible para que desarrolléis vuestra formación. Queridos jóvenes, ser el mejor requiere un gran compromiso con vuestros centros educativos y sobre todo con vosotros mismos y requiere también otras cosas muy importantes para diversos ámbitos de la vida. Requiere organización, requiere disciplina, por supuesto requiere esfuerzo, requiere dedicación, y quiere concentración, sacrificio, constancia y una alta dosis de motivación. Bueno, muy buenas tardes a todo el mundo. Soy Anastasia del Instituto Margarita Salas y quería agradecer en nombre de todos los alumnos que ahora estamos en primero de bachillerato que hayáis hecho este reconocimiento por parte del Ayuntamiento y sobre todo que valoréis el esfuerzo que hacemos con menciones de excelencia que ahora nos habéis dado. El instituto es una parte de nuestra educación muy importante. Los que estamos en primero de bachillerato hemos pasado cuatro años, hemos trabajado muchísimo y obviamente con el apoyo de profesores, directores, que son personas que se han dedicado toda su vida a la enseñanza y creo que eso hay que valorarlo mucho, porque no solo nos han enseñado académicamente, sino que también nos han ayudado a construirnos como personas. No solo ya las charlas de violencia de género, sobre drogas o alcohol, sino también los valores que nos enseñan en clase, porque a través de los números también se pueden enseñar otras cosas. Por otra parte, la familia también es un apoyo muy importante en la vida de un estudiante. Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros primos saben lo mucho que hemos trabajado para llegar hasta aquí. Conocen el esfuerzo que hemos hecho durante estos cuatro años, nos hemos pasado durante los cinco días de la semana casi ocho horas en los institutos y gran parte de nuestra adolescencia que hemos pasado en un instituto, así que esa parte de la educación es fundamental en una persona. Y los amigos, por supuesto, al igual que la familia, también han tenido un papel muy importante. Y para acabar, me gustaría decir que aunque somos estudiantes que hayamos sacado ocho, nueve, siete, no somos un número. Somos personas que simplemente han dedicado mucho tiempo al instituto a estudiar y eso ha sido reconocido con ocho, nueve y dieces. Pero no somos ese número, somos personas que, bueno, como ha dicho que alcalde, somos el futuro, los mejores que podemos mejorar de alguna forma el mundo y ser una parte importante de la sociedad. Y ya por último agradecer otra vez a profesores, lectores, a la comunidad educativa entera, a los padres, al ayuntamiento por hacer estos actos, por valorar el esfuerzo que hemos hecho. Y muchas gracias. Y muchas gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias!